Ay, ya, perdón, perdón. Oh, pero si no te he dicho nada, por favor. Ay, 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 ya, ya. Lo siento, lo siento, discúlpame. Ya te voy a dar un bañito de agua fría. ¿Ah? Un bañito de agua fría. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya te voy a llevar al parque, ya te voy a llevar al parque. Que paseo así, papito, sí, al parque lo voy a llevar. Ay, 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 ay. Ya, mi cielo, ya, 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 lo siento, lo siento. Vámonos, vámonos en el carro, ya, 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 vámonos. Uy, el corazón se le quiere salir. No está lo ha mordido un vampiro con rabia. ¿Ah? 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 ¿Mi chiquitito? Ya, 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 ya 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 mi preciosito ya ya calmadito ya a ver vámonos a volar vámonos a volar a volar a volar a volar a volar que eso que ya vay a volar